Ante la demanda de pensión que informamos en exclusiva en Extra Noticias, el boxeador en su perfil en Facebook dio su versión, indicando que la madre nunca lo creó y que los hijos de Doña Marielos solo son sus medios hermanos. Además, escribió que la abuela y la tía fueron quienes velaron por él, situación que desmintió la madre. El manager de Tiquito Vázquez dio la cara para desmentir los señalamientos y aseguró que la justicia se encargará de la verdad. Yo pienso que del lado de nosotros se corta ahí porque, como se dice, es su señora madre y Brian lo respeta mucho y no hay ninguna otra posición. Cuando se notifique, se responderá y esperemos, estamos en un país de ley y de derechos y simplemente esa es la posición en este momento. No hay nada que decir. Vega aseguró que la gente cercana a Tiquito sabe la clase de ser humano que es. Yo le puedo decir que Brian es un excelente compañero, es una excelente persona para trabajar, no hay ninguna tela de duda, inclusive no veo por qué la pregunta. Él en el gimnasio como tal, con sus compañeros es una excelente persona y en eso sí que no hay duda y las personas que lo conocemos y que estamos dentro de su círculo familiar sabemos quién es. En las próximas horas se conocerá si el Tribunal de Familia acepta la demanda y establece la pensión solicitada de 300 mil colones.